¡Pum, pum, pum! O sea, está por ahí. Bueno, José, te fuiste. Vamos a actualizar esto. Ah, hola Lucas, buenas noches, buenas noches a lo que están viendo en directo, a ver, ok, ya estamos listos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro nuevo de YouTube. Estamos aquí en el juego de Resident Evil Revelation 2, en directo número 3 ya. Así que vamos a comenzar de una vez. Esta vez nos quedamos jugando con Bart y la niña. Mejorando, gracias a Dios, ya la voz mía, o sea, de la garganta, me he mejorado bastante. Continuamos. Anteriormente en Revelations 2. Claire Redfield, te vienes con nosotros. ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Quién eres? Soy la autoridad. No tengo padres. Por favor, ayuda. No tengo padres. Por allí. No, no lo sabes. Ve a ti el detalle que no estaba en el informe. Buenas noches Charlie, buenas noches a todos los que están entrando, estamos aquí en Resident Evil Revelation 2 ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? Entonces aquí fue donde quedamos, entonces tenemos que atravesar el pueblo con una niña, entonces hay unos montricos rarísimos, invisibles, que solamente la niña lo puede ver Hay que tener mucho cuidado, mi mejor directo, estoy bien boss Ah, ya salió la nueva, ya salió la nueva temporada de Call of Duty Mobile, oh bueno, que bien que me, por eso fue que yo vi que me salió con una actualización de 190 MB Alex Game, el PP, creo que Alex, ok ya salió la nueva temporada Pues mañana vamos a jugar a Call of Duty Mobile para probar la nueva temporada, ok, 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 aquí está, ya, que bicho más feo Monstruos invisibles, oh, me encanta Para que ella lo puede ver Ok, muy bien Tengo que tratar de atravesar esta, esta jodienda, ¿dónde está la niña? Vamos a la ella, que ella tiene mejor visión que yo Sí, ya salió Por acá entonces Este juego me ha gustado mucho, este juego Ok, ahí hay uno Ok, bien, como vivo esta Esa bestia, mira, que cosa más fea, mira Tiene como un tumor ahí, ve Ya, eso es como una Una nivelo, la de, ok Ah, por ahí he transformado en una gente, mira la cabeza de una persona Mi madre Mi madre Mi madre En su like, compartan señores Ayúdenme a completar esas horas como faltan Se lo agradecería mucho a ustedes Esa niña Esa niña está a otro nivel A nivel de los X-Men Jajaja Si Ella es la única que puede ver De de un lejos a los A los zombies A ella también le inyectaron el virus Todos los que tienen el brazalete ahí porque le inyectaron el virus Cuéntame que tal ha sido su día hoy El admin siendo admin ¿Qué significa eso? Que veo mucha gente que dice que admin y admin Que viene el monstruo Ufff Espérate Ufff A una, a una niña Ufff, pero este si es fresco eh Mira Si me de cuidado me muerde A la pobre niña Ahí, 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 ahí Ahí viene Que viene el monstruo Cuidado Venga parrito, venga pulgosos Que yo le tombo la pulga con par de tiros Venga Hacia arriba Bien ¿Qué significa eso? admin No sé ¿Qué significa eso? Oh Está lloviendo ¿No vas a tener frío? Jajaja ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Y allá tenemos que llegar Murieron En Terragrigia ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Terragrigia La ciudad que destruyeron en la Revelation 1 Sino terroristas No deberíamos haberte fallado ¿Y dónde acabaste? TerraShade me buscó un hogar En unas instalaciones Lo siento Natalia No voy a preguntarte nada más Jaja Muy decente Barry Por lo que cae por aquí Pólvora ahumada Es super recombinable Hace falta algo más ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote Nada Nos vamos Hay alguien que nos está observando Escucho voz Por aquí que clare Ay, mi madre A ver si puedo eliminar de tigre Para que no sea un estorbo Muy bien, eliminado Si quiero a ver si hay alguna munición por este lado aquí No, no veo nada Ah, bueno No Esta es la única entrada Dice Me dicen Regala Regala kill Inca el loot y porque me mata Ah, te dicen regala kill porque te mata Oh, shit Oh, shit Nos estaban esperando Mierda Shit Mira Wow Uh, wow No decante el punto débil Oye, aquí uno no sepa de tigreño Un segundo Mi madre Arriba O abajo O abajo también Están dentro Ten cuidado Vamos a ver Aquí ya puede verlo Si Mira Hay un No sepa de tigreño No sepa de tigreño No sepa de tigreño No sepa de tigreño Hay algo ahí, ten cuidado. Se muere, no? Ahí viene, viene. Oh shit. No es posible. Si le ha llegado a los cubanos. Hay una arriba. No, arriba no es la... Donde se tiene el punto debut. Ya, en la cabeza, en la cabeza. A ver si puedo darle a la cabeza... Murió ahí. No joda, yo me voy... A entrar... A eso. Dice... Como que dice Charlie. No joda, yo me voy a entrar. A eso hago, popopi mío. Jajaja. 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 Oh shit. La niña está aquí En el pie Oh, mira que tigre Murió Ay, mi madre Voy a tener cuidado con eso No tengo un buen ahí Uuuuuh Cuidado niño, cuidado Mi madre Jajajaj Hombre, es que no En la cabeza En la cabeza Mi madre Uff Por suerte Ayúdame Jajajaj Voy a codificar esto Diablo Bueno, ok, vamos a la otra Bien Bien Le abrimos Y aquí puedo llevar Algo más Yo no sé si nos vemos por el lado Correcto Correcto Ok Hay algo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una piedra Yo le digo Pi jejeje pásale esto el uso está lleno voy a llegar por la puerta volvemos a parar volvemos a la torre ¿por qué me acordé si fue por aquí que las mujeres pasan? volvemos a la torre ¿Dónde está? En la pierna, Pedro ¿Qué viene el monstruo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pensaste que estaba yo bien? Si Si yo me lo voy a comprar Pasa de batalla, yo tengo los gold point ahí Mañana me lo compro Hay algo raro ahí Para poder acceder Hay que hacer la misma jodienda de ahorita Espérate Si No quiero ir sola Tengo que hacer lo mismo de ahorita Hay madre No se puede Espérate Hay una vaina abajo, espérate No lo voy a ver No lo voy a ver Hay un bicho aquí Se está acercando Ahí, dispara Bueno Es la trampa Hay otro Yo Apera ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ayúdame! Villo ¡Ah, t-t-t-fool! Existosa la voz de la niña Que bacano Pero yo veo que por ahí no se pasan Ahí está el bobo Ya no caben más Ahí está el bobo Ya no caben más No se puede combinar No se puede combinar No se puede combinar No, no, no. Sígueme, flechita ya sígueme, espera. Quédate ahí. Vale. 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 Tengo que llegar allá. Vale. Vale. ¡Gracias! Esa era la única forma de... ¡Uyuyuyuy! Sí, hay una munición por aquí atrás... ¡Oh, un bagallón! ¡Fuera! ¡Fuera! Nos están absorbando... ¡Fuera! Bueno... ¡Nivel 2! ¡Andy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué doloroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Está listo! ¡Tendremos que buscar otra ruta! ¡Pastar! ¡Suscríbete al canal! otra ruta entonces, ok si es por ahí y por acá quien anda ahí silencio hay un juego en play 1, es Goony y Tasmania, es un juego de aventura y de rompecabezas, hay que jugar con los dos jugadores como tú lo estás haciendo, oh vaya interesante lo que pasa es que tengo que usar la niña porque la niña tiene una habilidad que puede ver a los enemigos a través de la pared hay otro bicho ahí arriba si, un bicho alucinógeno arriba está si, velo ahí arriba donde está está cerca hay otro, hay uno por ahí y hay otro arriba se está acercando podemos combinarlo y si yo uso esto la niña es el hacker, si ella usa, ella usa worldhack lo que usan los tigres en Warzone puede ver a través de las paredes lo que pasa es que va a llamar lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname por allá voy por allá por allá, que combina eso Hay otra persona mirando el directo, pero no sé quién, no sé quién El helicóptero Espera, vaya menuda forma de aparcar No 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 Ok, hay que blood Ok, hay que blood Bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades ¿Dónde ya está? ¿Dónde 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 está? Free file está copiando Calduty Ya puedes revivir los amigos Y caer en algo Que bien Vamos a ver Que bien Vamos a ver Que baja todo 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 Vamos a ver En mi barrio había una loquita que lanzaba piedras, la niña me la recono En serio ¡Oh, mira! ¡Excelente! Estamos casi llegando a la torre. ¿El hombre bueno? El de TerraSafe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro que sí. Vamos, a ver qué encontramos. Tenen cuidado. Ahora tú te imaginas vivir en una ciudad así. Apocalípticas. Este sitio ha cambiado. Sí. Bastante asqueroso. El 24 de enero del 2010, las pruebas del virus T. Apocalípticas. Apocalípticas. Efecto viral. Envenido por ciento. Según previsto. Vale. ¡Ah! Otra niña de Kodi Otra niña de Kodi Otra niña de Kodi Muñeco y vaina rara Hay un tipo que no estabas echando hace rato Anda por ahí Wesker Me da asco No quiero verla ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker Alex Wesker ¿Dos Wesker? No me jodas Y son hermano Alex Wesker Venilo Mi hermana Sabía que vendría a estar Natalia Natalia... Natalia... ... ... Alas... La hermana de West 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 Solamente hay un solo espectador Y dirige a la fábrica Salimos de ahí y vamos a la fábrica entonces sin ningún problema No puedo creer que perdiéramos a la niña Ni siquiera sé su nombre Igual se ha puesto a salvo Esto, Claire, ¿por qué? Esto... Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé Neil a veces hace estas cosas No lo sé, no lo sé siquiera No lo sé siquiera jakby tomini en un juego No lo sé siquiera No lo sé siquiera está jugando con nosotros emblemas hay que estar moca esto es de Neil hay que darse prisa Neil me necesita ¿te necesito? busquemos ahí dentro se le da una trampa de la tipa ese ¿qué es lo que se le da? ¿Qué hay aquí primero? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Eso es nuevo? ¡Vamos! 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 No hay nada, Ibai Bien Se fueron Un tígramo ahí, ¿eh? ¿Un escáner de retina? ¿En una fábrica? ¡Venga, hombre! No nos va a dejar pasar Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien ¡Viene! Vamos a poder entrar y buscar la vaina que está ahí adentro A ver que vea quién que tiene eso Hay gente con cadena por ahí Eso es raro Por supuesto La fábrica tiene que ser terrorífica No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Claire! Mira el techo ¡Ay, meña! ¡Aj, meña! Ojalá te fijáis o la llave. Ojalá te fijáis o la llave. Ay madre, ¿cómo es? Llávele, llávele. Hay un problema ahí. Claire, mira el techo. Tengo tanta vaina aquí. Mira, tiene una llave en el pico. Averigüemos cómo cogerla. No hay manera. Es más fuerte de lo que parece. No funciona. Hay que averiguar lo que hay que hacer. ¿Por qué? Ahí está abierto. Hay que averiguar lo que hay que hacer. Cogerlo y ponerlo otra vez. No hay. No hay que ver. Miriallo. El lobo no se puede coger. No se puede coger, no se puede coger, no se puede coger. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya volú! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Oye... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Tendremos que volver para allá, blablabla. Hay algo más que hacer. Se oye. Esas sonido de la Maldonada. Ya ya ya, que se torna. Ok, yo creo que... Hay que hacer un sacrificio aquí. Vale, la retina hay que conseguir. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no mata como quiera No se mató. ¿Qué tal? 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 ¿Cómo se haces? ¿Cómo dígay si se hace eso? Esto refleja. Nac vocals. No la definía. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ella es la que lo va a hacer ya vi como se hace a Ok, entonces hay que sustituir... ¿Un escándalo de retinal? ¿En una fábrica? ¡Dios, no! ¡Gracias! 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 ¡No puedo perder! ¡Joder! Yo... Yo creo que no deberíamos seguir Vale, sin movimientos bruscos Volvamos atrás y decapacitemos ¡Gracias! 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 Un poco difícil Un poco difícil Un poco difícil ¡Gracias! 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 Gracias. No hubiera sabido de ahí. Gracias. 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 Por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo Neil, ¿dónde estás? ¿Nil? ¿Y qué hay de la niña? Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Animales ¿Quién estará mirando ahí? ¿Quién estará mirando ahí? ¿Quién estará mirando ahí? ¿Quién estará mirando ahí? y 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 ha sido muy divertido vamos y 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 nos salvamos en tablet el canal que va hacia la torre la autoridad nos ha estado observando desde el primer paso pero si cree que hemos muerto en la explosión tenemos el elemento sorpresa y 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 por hoy señores y 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